Nos encontramos en el Panteón de la Santa Veracruz, vamos a la explicación con Neftal y Sainz. Sí, pues aquí estamos propiamente fuera de la sala museográfica del Museo de la Muerte y lo que ustedes ven a mis espaldas es el columbario del Panteón de la Santa Veracruz. El columbario se le llama así porque obviamente está dentro de unos arcos que rodean este patio, que es el primer patio, ahorita van a ver el segundo, y donde están viendo las criptas, las criptas donde se depositaban los restos de los cuerpos de forma vertical. Y bueno, como les comenté anteriormente, la primera tumba que se dispuso aquí fue de 1857 y en el columbario está el último difunto que es del año 1967 y que es el niño José Edgardo Landeras Leiseca que falleció los 44 días. Van a ver en este panteón que hay muchos niños difuntos porque fue en la época de dos epidemias que ocurrieron en San Juan del Río de Colera Morbus, estamos hablando del siglo XIX y más que nada por eso se llenó tan rápido. Originalmente fue construido para albergar a las personas más ricas o prominentes del pueblo, separarlas del resto de las clases. Había hasta cinco clases sociales diferentes en aquella época en San Juan del Río y en base a eso también se pagaba el precio por el espacio. Entonces, al haber tal mortandad, no había espacio para enterrar tanto difunto, entonces se tuvo que ocupar el lugar que se tenía en este panteón para depositar a cualquier difunto de cualquier clase. Entonces, visítenlo, está, la verdad, tiene una vista hacia el poniente de la ciudad donde se pueden apreciar incluso los templos como el de Santo Domingo, el Beaterio, San Juan de Dios y la arbolada del río San Juan. Al fondo, el magnífico Cerro de la Venta e incluso desde aquí se puede ver la zona arqueológica del barrio de la Cruz. Cerro de la Venta